Hola profe, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Ahora sí. Ahora sí vamos a dar un inicio, chicos, todos los que están ahí pendientes de nuestro webinar, como les estaba contando, bienvenidos. Para nosotros es un placer tenerlos a todos ustedes aquí. Vamos a iniciar entonces con nuestra directora de los programas de licenciaturas, la profe Maristela, quien les va a estar contando un poco acerca de todas estas hermosas licenciaturas que nosotros tenemos aquí en la Universidad de Ceci, ¿vale? Profe. Listo, muchas gracias. Me alegra que se hayan conectado. Veo que hay más de 14 espectadores. Nos alegra muchísimo que se hayan conectado, que estén aquí, que quieran conocer sobre nuestros programas de licenciaturas. Y pues la idea es que conversemos y que ustedes puedan como ir interactuando y dejando sus comentarios en el chat. Nosotros, pues desde la universidad, tenemos seis programas de licenciatura. El día de hoy les vamos a contar acerca de nuestros tres primeros programas, que son la licenciatura en Artes, la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y la licenciatura en Ciencias Naturales. Esos son nuestros tres programas de licenciaturas y yo les voy a estar entonces compartiendo acerca de ellos. Pero entonces, para arrancar como nuestra conversación y que podamos hacer este webinar, podemos empezar por una pregunta, por una caricatura que el humor siempre ayuda y en esta época, pues también nos ayuda bastante como a entendernos y a conocer un poco la realidad. Me están compartiendo, me están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, pero que ahí la estamos viendo. Entonces, bueno, aquí hay una caricatura que nos ha servido mucho de excusa como para pensarnos este asunto de la educación y es una estudiante, para algunos conocidas, para otros no, que se llama Mafalda, le dice a la maestra, ahora por favor enséñenos cosas realmente importantes. Y esta excusa, un poco de la caricatura, es para pensarnos, bueno, qué es lo que se enseña hoy en día en las aulas, cómo se enseña, cuál es la pertinencia a eso que se enseña y cuáles son los roles que jugamos hoy en día. Cuál es el rol de ese maestro, de esa maestra y también cuál es el rol hoy del aprendiz. Cuál es ese rol del estudiante, qué tan activo debe ser, cómo es su compromiso con el aprendizaje, cómo gestiona su propio aprendizaje. Y en esa misma medida también, como los docentes hoy tenemos una visión del mundo muy amplia, que también debemos pues justamente agenciarnos en este nuevo, o en esta nueva mirada de la educación. Entonces, esto de cuáles son las cosas realmente importantes, pues nada más que la situación que estamos atravesando hoy en el mundo entero y es pensarnos una educación ya, y unas relaciones ya mediadas incluso por la tecnología. Entonces, pues este asunto de las cosas importantes aparecen para nosotros reveladores, porque pues la relación hoy con el conocimiento también es distinta, la relación hoy con los medios, con lo que se enseña y con lo que se aprende, porque hoy justamente tenemos al alcance de un solo clic la información que queramos. Entonces, por eso este asunto de las realmente las cosas importantes, cuáles son realmente las cosas importantes, pues es que hay una interacción entre ese estudiante, ese docente en el que ya la mediación es distinta, hay una mediación distinta, donde ya ese sujeto que aprende tiene un rol mucho más activo y también mucho más directivo, ¿no? De qué es lo que yo quiero aprender. Entonces, por eso nuestras licenciaturas que forman a los futuros docentes del país, pues se encarga justamente de analizar este tipo de relaciones, de analizar esta relación con el conocimiento. Nosotros formamos en la Universidad de Icesi docentes críticos, comprometidos con el aprendizaje, y nos tenemos justamente esa pregunta, ¿por qué entonces estudiarla en Icesi? ¿Qué hace que Icesi tenga unos programas, una facultad, una escuela de educación, con varios posgrados y con seis programas de pregrados en formación de docentes? Pues justamente porque nosotros nos pensamos esta relación, y esta relación también con el, para lo que sale, digamos lo que se piense, lo que agencia y lo que sale también a hacer, cuáles son esos campos de acción de ese licenciado, en el que se va a formar y en el que va a estar justamente formándose. Entonces, esta relación con los campos de acción, pues son justamente profesores de primario, bachillerato, ese es el campo de acción básicamente del licenciado, en colegios públicos, privados, digamos que ahí hay un panorama muy grande, siempre educación, en todos los países hay colegios, en todos los países está la educación, en muchos es obligatoria, en nuestro país la educación es obligatoria por constitución, entonces pues para el licenciado, básicamente su perfil de acción, su campo de acción, es en colegios, como profesores, también hay otro rol, otro campo de acción, en el que puede una vez egresado, salir a desempeñarse, y son consultores pedagógicos, y es justamente lo que está pasando hoy, en este escenario que tenemos hoy. Hoy los docentes formados y que tienen el alcance, el pensar esta educación virtual, el pensarnos esta relación medias por la tecnología, los docentes aquí tienen mucho que decir, y la formación como constructores, o el campo de acción como constructores pedagógicos, es muy amplio, porque la educación se necesita, y no solamente hablamos de que un docente, un licenciado puede salir a ejercer en ese colegio público, privado, digamos una institución, sino que también hay educación, digamos lo formal, pero si hay una formación, y hoy la tendencia es a que todo el mundo se está formando, esta competencia de la formación a lo largo de la vida, implica que las personas todo el tiempo están aprendiendo, están aprendiendo y necesitan ese otro, que ayuda a agenciar y a dinamizar ese aprendizaje, entonces pues un licenciado también puede ser un consultor pedagógico, en el que puede decir, bueno aquí en estos programas de formación, que aunque no sean una institución, digamos educativa, está haciendo educación, y puede ser un agente consultor pedagógico importante, hoy en día por ejemplo las empresas están capacitando a sus empleados, en cómo justamente gestionarse en este asunto de lo digital, de lo tecnológico, como directivos de instituciones escolares, también por supuesto, ese es otro de los campos de acción que tiene un licenciado, hay muchos licenciados ejerciendo este campo de acción, como directivos, coordinadores de áreas, depende de la licenciatura en el que se desenvuelva, en el área donde se sienta más fuerte como su perfil profesional, pueden ser coordinadores de área, y algo muy importante para nuestras licenciaturas, para nuestros estudiantes, es ser investigadores en educación, nosotros planteamos, de acuerdo a nuestro proyecto educativo institucional, también como Universidad de ICES, si es un profesional que es capaz de reflexionar sobre lo que hace, y de hacer investigación en su propia aula, de verse como un investigador, investigador educativo, investigador que reflexiona sobre lo que hace, que se mira a sí mismo, y genera preguntas y demás. Tenemos también nuestro diferenciador, para nosotros es importantísimo destacarlo, nosotros tenemos nuestros programas, pues con muchas características que nos distinguen, la más importante, la que más destaco en este momento, es el aprendizaje activo, los estudiantes aquí aprenden de manera activa, esa es digamos la bandera de nuestro proyecto educativo institucional, hay otro diferenciador, que es el nivel de inglés, todos nuestros estudiantes en ICESI tienen un nivel de inglés B2, y la licenciatura en lenguas extranjeras tiene un nivel de C1, por ser lenguas extranjeras, pero en general todos nuestros estudiantes en ICESI tienen este nivel de inglés, y eso es algo bien importante resaltar. Tenemos también mucho énfasis en estas nuevas formas de educar hoy, en estas nuevas formas de aprender hoy, esa relación con el mundo del aprendizaje hoy, las mediaciones que se hacen, ese es otro de nuestros diferenciadores, porque nuestra línea pedagógica, nuestra énfasis en la pedagogía, es fundamental y nos atraviesa durante toda la carrera. Algo también muy importante para nosotros, son nuestras prácticas formativas, nosotros tenemos prácticas formativas desde segundo semestre, nuestros estudiantes se enfrentan a ese mundo real, desde segundo semestre, van a colegios, a instituciones, desde segundo semestre, y tienen también su año de práctica, finalizando ya la carrera. Y algo también muy importante que cobra mucho sentido hoy por lo que estamos viviendo, son nuestros pasaportes digitales, tenemos pasaportes digitales, esos son cursos que se valen de la tecnología para utilizarla a favor de la enseñanza al aprendizaje. Estos cursos que ven a través de lo largo de la carrera, son cursos cortos donde el estudiante puede utilizar la tecnología de manera pedagógica, entenderse de ella para utilizarla de manera pedagógica, y así beneficiar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Estos son nuestros diferenciadores, también tienen oportunidades nuestros estudiantes de hacer simultaneidad, de cursar dos carreras al mismo tiempo, y bueno, eso es lo que quería contarles de manera pues un poco rápida, y conocer ahora sí lo que nuestras estudiantes invitadas quisieran contarnos. Claro que sí, bueno, quiero recordarles a todos nuestros, nuestros, profe, ¿puedes ayudarme ahí con la pantallita para que podamos vernos? Por supuesto. Eso, así está perfecto. Les recuerdo a todos nuestros asistentes, todos nuestros espectadores, chicos y chicas, tenemos un chat habilitado en estos momentos, en donde ustedes pueden hacernos todas las preguntas que ustedes deseen, preguntas encaminadas, tanto a las estudiantes invitadas que tenemos en estos momentos, pero también a nuestra directora Marisela, que nos está acompañando, o sea que la invitación está súper abierta, para que desde ya empiecen a hacer sus preguntas, algunas van a ser respondidas en el chat, otras las vamos a tener aquí con respuesta en vivo, ¿vale? Yo quisiera escuchar un poco a Yael, que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia, en qué licenciatura estás, cómo te ha ido con nosotros en la universidad, y Cési, Yael, bienvenida. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Jael, siempre se hace lo mismo, no te preocupes. Pues yo, mi historia es bastante como loquita, porque yo empecé estudiando psicología, y ahora estoy haciendo simultaneidad con la licenciatura en literatura y lengua castellana. Entonces, yo empecé con mi carrera, y estaba buscando como, algo que le diera un poco más de fuerza, a mi, como a mi proyecto de vida, y eso fue lo que en las licenciaturas, descubrí. ¿Aló? Jael, ¿se te fue el audio? ¿No te escuchamos? Tienes el audio apagado, Jael. Parecerá... ¿Le pueden abrir el micrófono? Bueno, mientras Jael nos termina... Ya. Ya, ya. Hola. ¿Con este? Ahí te escuchamos. Sí. Ahí es donde se quedaron. Estás contando de esta combinación. No te escucho, profe. Cuéntanos, ya te escuchamos, Jael. No, ya no los escucho yo a ustedes. Auxilio. Bueno, mientras aquí Jael nos termina, de pronto estas fallas técnicas, vamos a pasar de pronto con Diana. Diana también es estudiante de una de nuestras licenciaturas, entonces, Diana, no sé si nos apoyas allí, ¿cómo ha sido tu experiencia con nosotros? ¿Cómo te ha ido como estudiante de nuestra licenciatura? Creo que Diana está teniendo también... Las dos quedaron congeladas. Bueno, profe, aquí lo importante es... Estallemos con Jael. Jael tampoco. A ver si ya pudo, Jael. Jael, ¿ya nos escucha? Yo creo que no. Yo les cuento la combinación de las carreras de las dos estudiantes. Jael hace psicología y hace simultaneidad con su programa de literatura, licenciatura en literatura y lengua castellana, y justamente como ella lo estaba referenciando, cuando ella llegó a la licenciatura, llegó porque a ella le apasionaba realmente su... Tenía pendiente, digamos, ese asunto de la educación, cómo hacer para que esto de la educación cumpliera como completamente su perfil profesional y por eso llega a la licenciatura, porque ama la literatura y, bueno, ahí logró un poco como completarlo. Tenemos otro estudiante, justamente esta mañana en reunión me lo contaba, llegué a egresado y decía, egresado de su primer programa y decía que lo que le permite a él tener su perfil mucho más amplio y sentirse mucho más seguro cuando salga egresado es ese componente educativo. El componente educativo, ese componente de la educación le da una visión mucho más amplia para poderse enfrentar a este mundo de hoy donde la educación cobra tanto sentido y tener, pues, una perspectiva amplia y crítica frente a lo que se hace en todos los programas, ¿no? En todas las profesiones. ¿Y Diana? Sí. Qué pena, profe. Aquí nos llega unas... Varias preguntas estoy viendo, sí. Recuerden que, chicos, podemos hacer las preguntas para poderlas responder aquí en vivo, otras serán respondidas por el chat para que ustedes lo hagan, ¿vale? Aquí nos llega otra pregunta, profe, y, ¿es posible combinar una licenciatura con otras carreras? Claro que sí, es posible combinar la licenciatura con otras carreras. La que quieras, digamos, dentro de los programas que tiene la Universidad de Icesi, podemos hacer esas combinaciones. Hay de todo, tenemos combinaciones de chicos de Derecho, de Psicología, de Biología, de, a ver, ¿qué más? De Psicología, justamente. Entonces, sí, se pueden hacer esas combinaciones de otros programas con nuestras licenciaturas. Qué bueno. No sé si, Jael, ya nos escucha en estos momentos. ¿Ya nos escuchas? ¿Ya puedes hablarnos ahí entonces, Jael, para que continúes con tu testimonio, que los cuentes a estos chicos cómo te ha ido? Está bien, no sé por dónde he ido. No, dale, dale, dale. Cuéntanos lo más importante y representativo que has encontrado en nuestra licenciatura con nosotros en la universidad. Pues, justamente, como esa vocación que no me esperaba, aunque, como ya dije, como desde el colegio, sí me preguntaban y me decían, ayúdame, ayúdame, no sé qué. Y entonces, como esa disposición como del servicio hacia el otro y pienso que desde la reflexión, desde la línea pedagógica que tiene la licenciatura, me ha ayudado bastante como a aumentar y a mejorar las habilidades que antes tenía y ahora, como cuando me encuentro frente a una persona que necesita ayuda, entonces, no es como simplemente ahí darle la información, sino que utilizo las herramientas que me ha dado la licenciatura para que esta persona se dé cuenta, porque nosotros como docentes no es como, tenga ahí esta la respuesta y esta es la verdad, sino la idea es decirle a los estudiantes que ellos pueden construir sus ideas y ellos pueden porque son perfectamente capaces y si uno como profesor cree que su estudiante es capaz, el estudiante va a ser capaz porque hay alguien que lo está mirando desde la posibilidad y eso es algo que desde la psicología y desde la licenciatura me ha servido mucho. ¿Qué licenciatura estás estudiando tú, Jael? Literatura y Lengua Castellana. Súper. ¿Y estás haciendo simultaneidad? Sí. ¿Y qué? Algunos chicos se preguntarán ¿estudiar dos carreras al mismo tiempo? Eso debe ser súper difícil, eso debe ser mejor dicho la carga académica. ¿Cómo ha sido tu experiencia estudiando esta licenciatura pero también la has combinado con el programa de psicología? Yo pienso que eso depende de la persona y por lo menos yo siempre me veo desde un lugar de que yo puedo todo lo que me proponga entonces como pues cuando yo estaba en el colegio no mis papás no tenían el dinero para estudiar en ICESI entonces tampoco fui beneficiaria de la beca de los pilos porque no tengo CISBEN entonces yo me puse a buscar becas y encontré la beca que me me financió la carrera que es la beca de profesores de la universidad de ICESI y luego fue como esa lucha hablando con las señoras con la junta de la beca como si podía hacer la simultaneidad me dijeron que sí que pues igual es una responsabilidad porque la beca solo cubría ciertos semestres pero llegó el semestre en el que ya no me cubría más y hice una petición y la universidad me financió otra vez no completamente pero un me hizo un financiamiento bastante grande del 50% y en eso estamos entonces es como que cada cosa que se me presenta yo siempre es como vamos a salir vamos porque lo que yo quiero es esto y si lo que yo quiero es estudiar licenciatura y estudiar psicología pues entonces van a ver que sí voy a poder y eso siempre está en mi mente entonces yo creo que es eso pero realmente la carga académica no es como lo más importante porque siempre tenemos a nuestros compañeros y ellos siempre están ahí para apoyarnos ya sea en cualquiera de las carreras que tengamos y justamente como ese apoyo de los compañeros que he encontrado tanto en psicología como en licenciatura digo que no solo me ha permitido aprender sino a sentir que puedo seguir porque no es como no no sé como que ay no nos la vamos a ayudar porque está haciendo no sino como vení explícanos desde tu punto de vista teniendo diciendo dándole la posibilidad a esa otra carrera que nosotros tenemos porque ahí tenemos compañeros de ciencia política de derecho de antropología de sociología de biología entonces es muy como muy valioso todos los puntos de vista que pueden ofrecer las personas que están en simultaneidad súper qué bueno Jair profe aquí nos llega una pregunta para ti como directora profe Maristela para que nos ayudes sí esta pregunta nos la hace Jerry Jerry Manrique nos dice ¿qué tanta prioridad se le da a la literatura en el programa de licenciatura en literatura y lengua castellana? ¿qué tanta prioridad? bueno pues realmente nuestra licenciatura tiene lo tiene como prioritario porque justamente esa es la licenciatura en literatura es una de nuestras líneas fuertes tanto la literatura como el estudio digamos de lingüístico el estudio de la lengua son dos enfoques son dos líneas que hay y se le da toda la prioridad a la literatura claro que sí están todos los cursos en la malla en el plan de estudios aparece toda una línea disciplinar de la literatura qué chévere algunos de ustedes dirán o han escuchado de pronto bueno y sé si es muy internacional y sé si siempre he escuchado que son muy internacionales pero ¿será que yo en mis licenciaturas o en mis programas de licenciaturas puedo hacer un intercambio? ¿a dónde puedo irme profe con mis carreras de licenciaturas? bueno pues nuestros estudiantes ya hicieron un intercambio ya llegaron unos estudiantes estuvieron en la universidad de Salamanca y bueno hay posibilidades de hacer intercambio en todas partes del mundo nuestras carreras apenas están abriendo abriéndose en este campo de los convenios con las instituciones pero la universidad dice si ya tiene los convenios es solamente el estudiante una vez va avanzando en sus semestres a partir de quinto semestre ellos empiezan su trámite de su intercambio internacional va mostrando el perfil hacia dónde quieren a qué país cómo quieren desde la oficina de relaciones internacionales se les hace todo el apoyo para abrir ese convenio con esas nuevas con esas instituciones o universidades donde quieren ir a hacer su intercambio entonces si es posible y ya tenemos estudiantes que salieron a hacer su intercambio que bueno profe o sea que chicos esto es una noticia súper chévere porque sabemos de que hoy en día en este mundo global y tener la posibilidad de que yo en mi licenciatura haga un intercambio eso es una oportunidad súper grandísima en el cual yo me voy a enriquecer de mucho conocimiento o sea que para todos ustedes interesados en nuestros programas de licenciaturas que son tan chéveres tienen las puertas abiertas de otras universidades a nivel internacional para que ustedes hagan su intercambio ¿vale? profe aquí nos siguen llegando preguntas y nos pregunta Camila Camila Betancourt nos dice buenas tardes yo quiero ser estudiante de arte y licenciatura podría ser una excelente oportunidad mi plan es ser galerista o artista por comisión entonces me preguntaba si puedo prepararme para esto bueno pues aquí es importante la pregunta porque no es el programa de arte no es un programa de arte como tal nuestro programa es licenciatura en artes entonces por supuesto hay un componente muy grande en el arte tenemos cinco laboratorios en los que los estudiantes aprenden esas técnicas esas herramientas la historia del arte es fundamental y ellos aquí experimentan tenemos el laboratorio de experimentación pedagógica en el cual tenemos un salón de obras telematísticas y ellos despliegan digamos toda su posibilidad creadora y esto va de la mano con diversas tecnologías entonces claro es muy posible y si te apasiona el arte ya tienes una una entrada por ahí porque tienes esa habilidad y te gusta el arte pues eres por supuesto bienvenido sin embargo el título no va a ser de galerista ni va a ser de no sé de algo que esté relacionado con esto porque no es el arte sino un licenciado en artes ahí está el componente educativo que chévere bueno pero la oportunidad está ahí súper abierta claro que sí el lineamiento que nosotros debamos dar a nuestra licenciatura ¿verdad? sí claro que sí bueno yo no sé no sé si de pronto el aspirante que hizo la pregunta de la literatura quedó inquieto sobre algún tipo de literatura en especial o quisiera un poco más de información nuestras dos estudiantes que nos acompañan hoy son del programa de literatura podrían no sé podríamos ampliar algo si hay alguna pregunta que quisiera alguna duda que quede ahí o podemos continuar con las otras preguntas sí yo quisiera darle la palabra a Diana porque no la hemos escuchado porque la vi como con inconvenientes de internet Diana nos escuchas para que nos puedas ayudar con tu testimonio cómo ha sido tu experiencia nuestra licenciatura cuéntanos Diana bienvenida hola gracias sí los escucho ¿ustedes me escuchan? sí sí escuchamos vale yo también hago simultaneidad yo inicié con el programa de antropología y después también conocí el programa de licenciatura en literatura y me pareció que también incomplementaba muy toda la venta y tiene la producción bueno ahí te escuchamos un poco entrecortado pero entendimos que estás haciendo la simultaneidad con el programa de antropología estás haciendo licenciatura en literatura y el programa de antropología chicos aquí ustedes tienen unos casos reales en los cuales lo más importante y resaltamos de las licenciaturas es que estas carreras se pueden combinar con programas como psicología con antropología y eso es un buen plus que ustedes van a tener al momento de salir regresados de la universidad y ser licenciados y también poder tener adicional estas otras carreras profe por aquí nos siguen llegando preguntas y nos dice estaba para la directora para la profe Maristela y nos dice ¿qué característica es la más importante que debe tener un aspirante al licenciado profe? qué bonita esa pregunta muy muy oportuna esa pregunta pues bueno primero que le guste le apasione la educación tenga ese nosotros señalamos siempre que transformamos esa vocación en una profesión la mayoría como lo dijo Jael como lo dijo Diana siempre están con esa inquietud de lo educativo les gusta lo educativo les gusta enseñar les gusta relacionarse con los otros que tengan digamos como eso sembrado que les guste esa relación con nosotros estar aprendiendo constantemente también que sean por supuesto tengan una excelente disposición con el otro trabajar en equipo trabajar con el otro preguntarse por el otro querer digamos trabajar con ese otro es muy importante también digamos que estos chicos que nosotros buscamos ese perfil del aspirante que les guste además estudiar que estén interesados en ser agentes de su propio aprendizaje eso para nosotros es muy muy importante en ese perfil del aspirante y por supuesto en cada carrera tienen su diferenciador desde la disciplina por ejemplo los que están en artes llegan siempre porque saben pintura porque tienen una habilidad excelente con su cuerpo y entonces hacen danza teatro y por ahí llegan los de literatura les gusta mucho la escritura les gusta mucho la literatura son excelentes lectores entonces llegan digamos como con esa aspiración y también pues en los de ciencias naturales muy 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 combinados con el asunto de las ciencias entonces hacen una combinación muy importante que chévere profe nuestro asistente Jerry Marrique sigue súper interesado en el programa de licenciatura en literaturas y nos vuelve a hacer otra pregunta y nos dicen con la preparación que se hace en la licenciatura de literatura ¿podría llegar a aplicar a oficios como una editorial o investigación literaria? claro que sí la investigación para nosotros es una bandera en el programa y por supuesto el asunto de la escritura es fundamental en nuestro nuestro programa entonces sí claro que sí lo puede hacer por supuesto que los formamos para ellos eso es lo más importante que estas licenciaturas se salen de lo normalmente que hemos escuchado de las licenciaturas chicos porque aquí nos permiten desarrollar habilidades que de pronto ustedes no han escuchado en otras licenciaturas ¿verdad? normalmente siempre escuchamos que los licenciados siempre están encaminados es enseñar pero pues estamos evidenciando que nuestras licenciaturas no solamente las van a preparar a ustedes para ser licenciados como su nombre lo dice sino también para todo este tipo de cosas que les interesa a ustedes como una editorial la parte investigativa lo importante es ampliar el perfil es decir nuestros chicos por ejemplo Diana y Jael que nos están acompañando hoy ellas son monitoras las dos son monitoras y trabajan y tienen simultaneidad hacen dos programas son monitoras son muy activas su perfil profesional seguramente va a ser muy amplio porque justamente durante su carrera se han formado para ellos entonces son muy activas son dinámicas propositivas y eso hace también la diferencia en un estudiante por eso al inicio cuando les mostraba la caricatura y un poco esto de diseñenos realmente cosas importantes es que los estudiantes agencian también su propio aprendizaje y se visualizan muchos ya están visualizados qué van a salir a hacer van buscando cuáles son los temas que le interesan dónde se quieren posicionar y eso realmente es muy importante la universidad acompaña y acoge a ese estudiante que tiene inquietudes si a ti te gusta la escritura seguramente entras al programa y con el centro de escritura que tenemos en la universidad y con todo lo que vas a ver en el programa vas a poder encaminarte muy bien para tener un perfil profesional muy bien nutrido y un excelente perfil para cuando salgas qué chévere bueno Jerry la invitación está súper abierta para ti para todos para que sigan preguntando yo quería profe de pronto para que puedas dar tu tu correo electrónico en el chat a todos claro que sí para que puedan contactar a la directora le puedan seguir haciendo preguntas porque ya estamos llegando al final de nuestra sesión sé que es un tiempo un poco corto chicos para ustedes que tienen tantas preguntas para que de pronto puedan hablar con Yael también con Diana y su experiencia pero más adelante vamos a tener vamos a tener otros espacios y vamos a poder compartir con ustedes lo importante es que sigamos en contacto con ustedes chicos entonces ahí la directora Maristela del programa les está dejando el correo electrónico para que ustedes la puedan contactar directamente a ella ¿vale? perfecto ahí tal vez alcanzamos otra pregunta o que claro que sí voy a mirar aquí si nos han llegado si nos han llegado más más preguntas creo que esas eran las preguntas que teníamos las características es necesario profesor la simultaneidad únicamente se puede hacer con otras carreras o se puede hacer simultaneidad con las mismas licenciaturas sí es excelente sí se puede hacer entre licenciaturas por supuesto que sí y también tenemos muchos estudiantes haciendo simultaneidad entre licenciaturas y es una combinación perfecta ayuda mucho también esa combinación entre licenciaturas tenemos seis programas de licenciaturas y eso hace que tu promoción tu grado obtener tu título de dos programas sea mucho más rápido porque se comparten muchas materias entonces es muy beneficioso hacer dos programas de licenciaturas al mismo tiempo vale profe los programas de licenciaturas cuentan con esa acreditación de alta calidad también como las otras como las otras carreras nosotros estamos en un proceso por supuesto estamos registrados y tenemos nuestro registro pero la acreditación de alta calidad como somos programas nuevos y nuestros primeros egresados salen ahorita en agosto se gradúan ahorita en agosto es una condición para aplicar el registro de alta calidad y eso lo vamos a hacer en este momento pero por supuesto tenemos nuestro registro solo que esto de alta calidad solamente sucede una vez uno tiene unos egresados unas cortes de egresadas y aplica uno y en eso estamos trabajando fuertemente para tener nuestro registro de alta calidad vale profe ya para terminar porque ya nos quedan dos minuticos Jerry es muy interesado en esta carrera de licenciatura de literatura y nos manda otra pregunta ¿podría explicar un poco más acerca del programa de escritura de la universidad de literatura? ¿será que se refiere a lo que dije del centro de escritura? la universidad tiene un centro de escritura el cual apoya a toda la universidad trabaja oralidad lectura y escritura a todos los estudiantes los apoya con un grupo de monitores con la coordinadora del centro de escritura y allí los estudiantes ganan una competencia gigante en estas tres habilidades y bueno es un centro muy grande en el cual acuden la mayoría de los estudiantes para sus trabajos para perfeccionar su oralidad para perfeccionar su escritura para dialogar con otros sobre lo que se lee entonces es un centro bien grande que tenemos interesante en el cual están muchos de nuestros estudiantes los estudiantes de la licenciatura en literatura son monitores de ese centro y bueno y ahí se agencian otro montón de cosas de proyectos y de sueños también que se hacen realidad bueno muchas gracias profe chicos hemos llegado al final de nuestra sesión virtual de los programas de licenciaturas más adelante créanme que vamos a tener nuevamente espacio sé que ustedes siguen muy interesados en saber muchas más cosas acerca de estos programas tan hermosos y tan geniales que tenemos de nuestras licenciaturas muchas gracias a la estudiante a los estudiantes a Diana a Yagel por habernos acompañado gracias a la profe y nos vemos en otra oportunidad profe no sé si haya alguna información para seguir en contacto con el estudiante que estaba interesado todos los datos están ahí abiertos para poder atender más inquietudes claro que sí me alegro mucho este encuentro con todos y esperamos seguir en contacto con todos bueno chicos muchas gracias a todos recuerden que ya estamos en inscripciones para nuestros programas de licenciaturas desde ya nos encontramos en inscripciones o sea que ya mismo se pueden ingresar a nuestra página para poder inscribirse a estas hermosas licenciaturas que tenemos en nuestra universidad y sobre todo tan diferentes a las que encontramos normalmente en otras universidades y eso es un plus adicional bienvenidos a todos y los esperamos en ICESI ¿vale? gracias hasta luego que estén bien gracias 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 gracias